Proyección de A sobre B, norma de A por norma de B de A y por el vector donde se está proyectando. Recordemos que geométricamente, ahí tenemos un vector y otro vector por acá. Por ejemplo, el vector A y el vector B. La proyección es la sombra que deja el vector A sobre el vector B, ¿no? Es desde acá. De tal manera que aquí se forme un ángulo de 90 grados, ¿no? Proyección de A sobre B. ¿Qué más necesitamos recordar? Para esto. Ay, déjame un minutito más corto. Bien, continuemos. La proyección ya tenemos. ¿Qué más podríamos necesitar, tal vez? No sé. Algo que tal vez vayamos a necesitar, por ejemplo. Sí, creo que la fórmula de proyección en la parte del denominador, creo que sería... Ah, norma de B al cuadrado, ¿no ve? Sí. Sí, perdón. Me he confundido con la función cosión. Norma de B al cuadrado o B por B. No molestes. Bien. Bien. Van a disculpar. Van a disculpar. Ok. Norma de B al cuadrado, ¿no ve? También podemos expresarlo esto como A por B. B por B, ¿no ve? Hay que fijarnos acá, cuando aparece punto, es producto de dos vectores, que nos va a dar como resultado un escalar, ¿no ve? Es el producto escalar entre dos vectores. Si no hay punto, es el producto de un escalar por un vector. Y eso nos va a dar como resultado un vector. Otra cosa que tal vez vayamos a necesitar es, por ejemplo, las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Coseno de tita. Cateto adyacente. Hipotenusa, por ejemplo, acá. Cateto opuesto. Es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no ve? Coseno. Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no ve? ¿Cómo podrían resolver? Conociendo esto de ahí, recordando estas cosas. Creo que solamente esto vamos a necesitar. ¿Cómo resolverían este ejercicio? A ver, pueden intentar. Unos cinco minutitos. Y luego los desolvemos. Bien. ¿Dónde están? Solución. Entonces, si dibujamos, por ejemplo, acá. Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Dónde está dibujando? ¿Dónde está dibujando? Ya. La flecha de color negro, que sea el vector A. La de azul, que sea el vector B. ¿Qué hemos dicho que es la proyección de A sobre B? Va a ser, en este caso, en la continuación. La proyección del vector B. La sombra que va a dejar sobre este vector, ¿no ve? Vamos a hacer la sombra. Y tendríamos este vector, ¿no? La proyección de A sobre B. ¿Verdad? Eso ya lo tenemos, ya es conocido. Entonces, ya conocemos la proyección de A sobre B. Y eso justamente, ¿cuánto vale? Dos, tres, cuatro. Ahora, la proyección de B sobre A. Vamos a sacar la sombra de acá, hacia el vector A. De tal manera que forme 90 grados. Más o menos por ahí sería, ¿no? Entonces. Este de acá. Va a ser la proyección de B sobre el vector A. Y eso vale, ¿cuánto? Cuatro, tres, dos, ¿cierto? Cuatro, tres, dos. 90 grados. Y aquí tengo 90 grados. ¿Está bien? Perfecto. Conocemos eso por el momento. A partir de estos datos, tenemos que encontrar el vector A y el vector B. ¿Está bien? Tenemos que encontrar el vector A y el vector B. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá. El ángulo que forma es dos vectores, que sea tita. ¿Está bien? Entonces, podemos observar aquí, que el ángulo entre A y B es el mismo que el ángulo entre proyección de B sobre A con la proyección de A sobre B, ¿verdad? Es el mismo ángulo, lo estamos llamando tita. ¿Está bien? Vale el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula, por ejemplo, para hallar el ángulo entre dos vectores? ¿Se acuerdan? Coseno de tita igual a que A por B sobre norma de A por norma de B por B, ¿no? En este caso, vamos a hacer con las proyecciones. Proyección de A sobre B o de B sobre A, no importa el orden. De B sobre A, producto punto, con la proyección de A sobre B, ¿verdad? Y aquí, sobre B sobre B, ¿está bien? Esa es verdad, coseno de tita. Se emplazamos. Aquí vamos a tener de B sobre A es 4, 3, 2, producto punto, con 2, 3, 4. ¿Está bien? Las normas. Raíz cuadrada de 16 más 9 más 4, ¿no ve? La suma de los cuadrados. Raíz cuadrada de 4 más 9 más 16. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien puede calcular cuánto es el resultado? En el denominador seguramente va a ser 29, 90 se parecen las 6. ¿En el numerador cuánto es? ¿Cuánto es el valor de ese producto punto? Hay que multiplicar eso con eso, esto con esto, esto con esto, y sumarlos. 25, 25. Bien. De ahí podemos sacar el ángulo, ¿no? De si nos va a servir. Tal vez sí, tal vez no. Pero creo que se puede hacer otra cosa, un poco más sencilla. Otra forma de sacar coseno, ya viéndolo con triángulos de hectángulo, ¿cómo sería? Por ejemplo, coseno de tita, ¿qué sería? En este triángulo de hectángulo. En el triángulo de hectángulo ZO, lo vamos a llamar aquí A, B, C. Del triángulo A, B, C. Coseno de tita igual a, ¿qué es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? En este triángulo, que está marcado con ZO, en el triángulo ABC. ¿Cuál sería el valor del cateto adyacente? ¿O cómo? La proyección de B sobre A. ¿Será la proyección de B sobre A o su longitud, no ven? La longitud de la proyección de B sobre A, no ven? Entonces ponemos el módulo de la proyección de B sobre A. ¿Y cuál sería la hipotenusa? El vector B, Auxi. La norma del vector B, perfecto. Conocemos coseno de tita y podemos, o conocemos también la norma de proyección de B sobre A, no ven? Entonces, emplazando, aquí tenemos 25 sobre 29. La norma de proyección de B sobre A es 29, no ven? Es 6 cuadrada de 29. ¿Verdad? 16 más 4, más 9, 29. Norma de B. Entonces, de aquí podemos obtener la longitud del vector B igual a, ¿cuánto? 6 cuadrada de 29 por 29 sobre 25. ¿Estamos bien? Vas a multiplicar, vas a dividir y este pasa al otro lado, al numerador. ¿Ya? Conocemos la longitud del vector B. Y con eso ya vamos a encontrar el vector B. Si conoces la longitud y un vector múltiplo, obviamente ya lo encuentras, ¿no ven? Porque fíjense que es paralelo. Entonces, ya se va a encontrar. Bueno, por otro lado, ahora pongamos del triángulo ABC, D y E. Del triángulo ADE, ¿qué va a ser coseno de fita? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál sería el cateto adyacente? La norma de proyección de A sobre B. Cosecto. Para este triángulo grande, el cateto adyacente de fita es proyección de A sobre B en módulo, ¿no ven? La longitud. Entonces, norma de proyección de A sobre B. ¿Cuál sería la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? La norma de A, ¿ok? Cosecto, la norma de A. Entonces, de la misma manera, ya conocemos coseno de fita, es 25 sobre 29. norma de proyección de A sobre B también es 29, ¿no ven? Sobre norma de A. Entonces, norma de A vale, ¿qué cosa? Lo mismo, ¿no? 20 o 29, 6 cuadrada de 29 sobre 25, ¿no? Bien, ya conocemos norma de A, norma de B y un vector paralelo. Podríamos poner lambda y luego despejar lambda, ¿no? Y encontrar los vectores. Pero, de una manera más sencilla, ¿cómo podrían hallar ahora el vector B y el vector A? ¿de acuerdo? Hay que recordar que un vector siempre es igual o bueno, vamos a poner de esta manera para que se entienda. Por otro lado, el vector unitario de un vector cualquiera es igual al vector sobre la norma, ¿no ven? Entonces, si de aquí despejamos un vector cualquiera es igual a su norma por el vector unitario. ¿Ya? Ya conocemos sus normas, sus módulos. El vector unitario lo podemos sacar de las proyecciones. Va a ser el mismo vector, ¿no ven? ¿Verdad? Este vector de proyección de B sobre A es paralelo al vector A. Si lo ponemos de tamaño 1 va a llegar por aquí, por ejemplo. ¿Verdad? Y va a ser el mismo vector unitario que del vector A. Si lo ponemos de tamaño 1 esto también va a llegar aquí, ¿no ven? Entonces, tenemos esto. Unitario del vector A es también igual al vector unitario de la proyección de B sobre A. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener la proyección de B sobre A es 4, 3, 2 sobre su norma. Bueno, ya lo vamos a poner directamente. Copiamos. 4, 3, 2. Esto vale 6 cuadrados de 29, ¿verdad? 29. Entonces, 1 sobre 6 cuadrados de 29 por 4, 3, 2. ¿Ya? Unitario del vector B también va a ser lo mismo, ¿no ven? El unitario de la proyección de A sobre B en este caso, ¿no ven? Y eso es 2, 3, 4 sobre el módulo. 2, 3, 4. Y esto es 1 sobre 6 cuadrada de 29, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora sí, ya podemos encontrar esos dos vectores que estamos buscando. Finalmente, el vector A ¿qué va a ser? Norma de A por su unitario. 29 sobre 25 por raíz cuadrada de 29. El unitario vale 1 sobre raíz cuadrada de 29 por 4, 3, 2, ¿no ven? Se van. Se van. Y queda 29 sobre 25 4, 3, 2. ¿Está bien? Y el vector B de la misma manera. Norma de B vale lo mismo, ¿no? 29 sobre 25 raíz cuadrada de 29. Y el unitario vale 1 sobre raíz cuadrada de 29, 2, 3, 4. Y esto va a ser 29 sobre 25, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, estos son los vectores que estamos buscando. ¿Alguna pregunta se ha entendido? ¿Hay algo que no se entiende de este ejercicio? ¿Qué dice? ¿Por qué es necesario hacer eso del vector unitario, por favor? no es necesario obligatoriamente, pero sí es conveniente hacerlo de esta manera para no perder el sentido. Es decir, lo convertimos en un vector de tamaño 1 sin necesidad de que la flecha se intercambie al otro lado. otra manera de poder resolverlo, como ya conocemos la norma y un vector paralelo, aquí sabemos que por ejemplo A es igual a lambda veces la proyección de B sobre A, ¿Ve? Y esto sería lambda veces la proyección de B sobre A, ¿cuánto va? 432 Sacamos la norma y aquí vamos a tener lambda al cuadrado por raíz cuadrada de 29, ¿No ven? No, estoy mal. Solamente la norma de A va a ser valor absoluto de lambda, ¿No ven? Raíz cuadrada de 29 y eso tiene que ser ¿Cuánto? Tiene que ser la norma de A era 29 6 cuadrada de 29 sobre 25 ¿No ven? Se van y como va a ser en el mismo sentido tomamos el valor positivo ¿No ven? Lambda va a ser 29 sobre 25 Entonces A sería 29 sobre 25 432 Obviamente llegamos a lo mismo ¿No ven? Solamente por allá alguien lo pone negativo aquí ¿No? Porque valor absoluto sería más y menos Tomamos el valor positivo porque no tiene que cambiar de sentido ¿No? Esta es otra forma entonces de resolver ¿Está bien? Está bien así gracias ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra ¿Alguna ¿Alguna otra otra No ¿Alguna otra otra ¿Alguna otra ¿Qué les ha parecido este ejercicio es complicado? Es un ejercicio clásico de exámenes en otros grupos bien no sé si quieren resolver algún ejercicio más de vectores antes de pasar a las sectas si no tienes razón es pasar un delité tengo pero ahorita no ahorita en mi mano no lo tengo si alguno de ustedes tiene podemos también resolver de ahí si quiero no tienen nadie a ustedes y a este tema sacamos de vectores y luego pasamos a sectas dice lo siguiente si norma de a es igual a 10 norma de b es igual a 2 el producto escalar entre estos dos vectores es igual a 12 calcular la norma del producto cruz entre estos dos vectores como resolverían este ejercicio alguna idea solución solución qué fórmulas conocemos que nos relacionan en módulos y producto escalar o producto vectorial la suma de a y b al cuadrado a ya me estás diciendo a más b producto punto con a más b si podría en realidad esto si va a relacionar las normas y productos puntos no pero no servirá de algo si quieres eso lo ponemos norma de a al cuadrado más 2 a por b más norma de b al cuadrado se puede utilizar se puede pero nos servirá de algo nos servirá de hallar este producto punto qué más conocen otra herramienta que pueden utilizar de las que conocen hay uno que exactamente es relación a el módulo y o los módulos y el producto punto en el anterior ejercicio lo hemos utilizado cuál es ese la proyección la proyección no la proyección utiliza producto punto y norma de un vector al cuadrado pero el mismo vector también lo vuelve a utilizar no era otra fórmula cuál es el vector unitario oxi el vector unitario también vuelve a utilizar el mismo vector aquí no conocemos ningún vector solo conocemos sus longitudes y el producto punto y la norma del producto cruz entre estos tres cuál era el que qué fórmula era el que utilizaba solo esto hemos utilizado en el anterior ejercicio exacto entonces este de acá no nos va a servir todavía lo vamos a borrar ya díctenme hay que saberlo de memoria coseno de tita igual a qué aquí es igual coseno de tita el producto punto sobre el módulo de A sobre el módulo de B y el producto punto sobre el producto de los módulos bien fíjense que utilizamos todo eso ya podemos estar reemplazando aquí 12 eso vale 12 norma de A vale 10 por 2 esto cuánto es simplificando 1 6 mitad 5 3 3 quintos estamos de acuerdo hasta ahí ya ahora hay otra fórmula que también relaciona la norma del producto cruz con las normas de cada uno cuál es esa recuerdan esa fórmula y está expresado con seno de tita ¿cuál es? por otro lado seno de tita igual a qué es utilizando el producto cruz revisen sus formularios creo que es de magnitud de A producto vectorial de B sobre A sobre el módulo de A por el módulo de B exacto es eso es similar a la función coseno simplemente aquí cambia en módulo de A producto vectorial con B ¿no ve? y el denominador sigue haciendo lo mismo reemplazando aquí ya sabemos bueno no sabemos todavía norma de A por B es lo que queremos saber ¿ya? lo vamos a dejar ahí pero si sabemos el denominador ¿no ve? esto vale 10 por 2 20 entonces tendríamos que norma de A producto vectorial con B va a ser 20 veces seno de tita ¿qué nos falta conocer? seno de tita ¿cómo encontramos el valor de seno de tita? conociendo coseno de tita ¿cómo pueden encontrar? pueden utilizar triángulos rectángulos identidades trigonométricas que conocen no sé ¿cómo encontraríamos? les escucho como tenemos coseno de tita podemos dejar tita y ya tenemos ahí el valor de tita ya puede ser sacamos tita el coseno de 3 quintos y luego se emplazamos aquí ¿no ve? si puede ser otra forma otra forma ¿cómo haríamos? mediante identidades ¿cómo harían? o mediante triángulos rectángulos tita seno o coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa este de acá por pitágoras ¿qué es? 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado 16 esto es 4 ¿no ve? y ahí ya pueden encontrar seno ¿verdad? que sería 4 quintos ¿verdad? seno de tita es 4 quintos otra forma 20 6 cuadrada de seno recordemos que seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1 seno de tita es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de tita 1 menos 3 al cuadrado 5 al cuadrado esto va a ser 16 6 cuadrada de 16 es 4 de 25 es 5 vamos a llegar a lo mismo entonces vamos a tener 20 entre 5 es 4 4 por 4 16 y entonces hay varias maneras ¿verdad? podríamos haber encontrado tita pero si el ángulo nos va a salir en decimales medio que lo va a cambiar un poco el valor exacto ¿no ve? entonces en lo preferible hay que tratar de mantener nomás los valores exactos ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿se entiende? si la casualidad de enseñar sacar lo mismo pero como sugiere mi compañero despejando coseno y colocándose ángulo y también varía los decimales ¿también sería considerada una respuesta válida? no por lo general no porque hay que evitar manejar decimales si es con raíz lo tienes que dejar con raíz si es en fracción lo dejas en fracción ¿ya? entonces si sacas el ángulo en decimal entonces tendrías que copiar con todos los decimales y y ahí te va a volver a botar el resultado que esperas ya está bien así gracias ya listo a ver una pregunta dime ¿qué hizo con el menos uno que estaba dentro de la raíz diré con el uno ¿con este de acá? sí, sí sale 16 quintos 16 5 al cuadrado y sacando 6 cuadrada 4 y 5 ¿ya? perfecto veamos otro ejercicio y vamos a pasar a a sectas ¿está bien? o quieren seguir con vectores ¿en qué tema ya están? ¿en qué tema ya están? ya entramos a la parte del plano ya están adelantadas entonces hay que pasarnos a sectas y ya entonces por lo menos unos un ejercicio aunque sea vamos a hacer de secta está bien nos ponemos 20 всё por lo menos 20 21 23 ya entonces para poder conocer la ecuación de una recta se necesita una de dos cosas o dos puntos punto 1 y punto 2 y tenemos dos puntos 9 y sobre esos dos puntos va a pasar una secta o se necesita conocer un punto conocido y el vector dirección que va a ser el vector que va de p1 a p2 no ven entonces ecuaciones de una recta si conocemos el punto 0 lo vamos a llamar x 0 y es 0 y 7 a 0 punto conocido si conocemos dos puntos el vector que va entre esos dos puntos va a ser vector dirección entonces el vector dirección también va a ser conocido lo vamos a llamar a bc vector dirección ya entonces vamos a tener varios tipos de ecuaciones ecuación vectorial que va a ser la siguiente un punto el punto 0 más lambda veces el vector dirección ya la ecuación vectorial en vez de lambda puede ser t o cualquier letra también tendríamos la ecuación paramétrica aquí ya vamos a desglosarlo variable por variable y parámetro o parametrizado cada variable aquí va a ser x 0 más lambda veces a y es 0 más lambda veces b z 0 más lambda veces c está bien de igual manera tendríamos la ecuación simétrica esto va a estar de la siguiente forma X menos X0 sobre A igual, es como si despejáramos lambda de acá, no es X menos X0 sobre A de aquí va a ser Y menos Y0 sobre B igual a Z menos Z0 sobre C ¿ya? ahí tenemos la ecuación simétrica la ecuación intersección de planos o también lo llaman como ecuación general va a ser de esta forma lo vamos a poner menos 100 más C12 igual a C12 pueden estar en estas formas la recta ¿ya? veamos un ejemplo a ver ¿no? 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 bueno, no nos vamos a inventar Hallar la ecuación simétrica. De la recta que pasa por el punto A lo vamos a poner menos 2, 1, 2 con vector dirección. Menos 2, 0, 2. ¿Cómo encontramos la ecuación simétrica de esta recta? Solución. Solución. Punto conocido lo podríamos llamar punto 0 o punto A también o mantenerlo como punto A. Va a ser menos 2, 1, 2, ¿no? Vector dirección. ¿Cuál va a ser? Menos 2, 0, 2. Vamos. La ecuación simétrica. Va a ser, ¿qué cosa? Y menos Y, 0, sobre B. Z menos Z, 0, sobre Z. ¿Cuánto vale X, 0? Menos 2. Menos 2. Menos con menos va a ser más 2. ¿Cuánto vale A? Menos 2. Igual a Y. Menos 1. ¿Cuánto vale la segunda componente? 0, ¿no? Ven, si seguimos haciendo así, Z menos Z sub 0, menos 2, Z igual, eh, el tercer componente del vector dirección es 2. Pero aquí aparece eso de Y. ¿Está bien? ¿Es correcto que hagamos eso? ¿Cómo sería en este caso la ecuación simétrica para este, o con estos datos? No podemos poner una indeterminación, ¿no? Vea, aquí hay división entre 0. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se pone X más 2 sobre menos 2, igual a Z menos 2 sobre 2. Y directamente, Y igual a 1. Esta sería la ecuación simétrica. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ejemplo 2. hallar la ecuación paramétrica y vectorial de la ecuación l que va a ser 2x menos 1 sobre 3 igual a menos 3y más 1 sobre 4 igual a z solución ¿cuál sería el punto conocido? ¿cuál sería el punto conocido en esta sexta y cuál sería el vector dirección? ¿alguien me puede decir? ¿alguien me puede decir? el punto el vector se ha logrado ubicar el vector dirección sería 3,4,1 ¿y el punto? ¿esos 2x y ese menos 3x influye o...? eso es lo que quiero que me respondan el punto conocido sería menos 1 menos 1 y 0 no sé si está correcto ¿ya están de acuerdo todos con eso? ¿o alguien dice otro valor? en el valor de la primera sería menos sería 1,5 y el otro sería menos 1,3 por un tercio por un tercio ¿sí? entonces influye ¿no? tiene que ser esta misma estructura el coeficiente de x tiene que ser 1 1 y positivo entonces llevamos a esa forma ¿cómo vamos a hacer? dividimos entre 2 al numerador y al denominador tendríamos entonces acá x menos 1,5 igual a 3,5 ¿no ve? aquí vamos a dividir entre menos 3 y menos 1,3 entre menos 4,3 ¿no? ¿ya? y aquí lo dejamos con z ahora sí ahora está más claro coeficiente 1 y positivo en x en y y en z entonces aquí ¿cuál es el punto conocido? ¿cuánto vale? el punto conocido ¿cuál va a ser el punto conocido? un medio, un tercio y solo y a un medio un tercio y cero ¿no ve? y el vector dirección ¿cuál va a ser el vector dirección? 3 3 medios menos 4 tercios y la tercera componente ¿qué va a ser? 1 ¿sí? 1, ¿no? a veces se supone que hay 1 aunque no sean 2 se supone que está dividido entre 1 bien tenemos punto conocido y vector dirección aquí podemos factorizar 6 incluso vamos a dejarlo el vector dirección de esta manera 1 sexto va a ser por 3 9 ¿verdad? menos 8 6 ¿está bien? si lo volvemos a dividir entre 6 9 entre 6 va a ser 3 medios menos 4 tercios 1 ¿eh? entonces cualquier múltiplo de un vector dirección va a seguir siendo un vector dirección ¿está bien? sigue siendo un vector dirección luego la ecuación vectorial es L de una manera bastante sencilla vamos a poner punto conocido es un medio un tercio y cero más un parámetro cualquiera podemos ponerlo T o lambda cualquiera y el vector dirección 9 menos 8 y 6 de tal manera que T es cualquier número real ¿ya? para ser más específicos aquí podemos poner X y Z que pertenece a R3 tal que tanto ¿no? entonces la ecuación paramétrica una cosita antes de que continúe dime en la ecuación general de Y abajo de solución cambió los dos signos con menos y solo sería lo de arriba creo ¿ya? si cambias de signo al numerador también tienes que cambiar al denominador para que no afecte ¿no ve? es decir si nos concentramos solamente en eso factorizamos menos 3 va a ser Y menos un tercio ¿no ve? y este menos 3 con signo y todo tenemos que pasarlo al denominador del denominador ¿no ve? por eso es que sigue manteniendo el menos en el denominador ¿ya? está bien gracias listo ¿qué va a ser entonces la ecuación paramétrica? L aquí vamos a tener X igual a un medio más nueve T ¿verdad? Y va a ser igual a un tercio menos ocho T Z va a ser igual a cero más seis T entonces seis T directamente ¿no ve? T cualquier número o sea lo viene ¿se entiende alguna pregunta? creo que ya nos hemos pasado ¿no? ¿no? ch quatro